Esto es Cicuta 2008, abstracto, Akira Yer, KKa, skill, kill up, señor Aka, marcelo Yo, por ser rebelde me rebelé con Reverb, Observen, Forever Absorben, MC's Comic Defeber, Tuven Aper Frases, palabras, carganlas, mastico, es místico, dieron de comer al crítico, Diego A.L. amarga como un cítrico Después de list y mi nivel de Nobel no ven es more, paranoia de la piscina con Care, Carnet, novelas, D'Agatha Christie Factor sorpresa con escrúpulos de tu piel, bajo mis pies, tu piel alfombra Versailles, This Is My Soul Sueno desde la caverna de Platón, voy sobre platos, siguiendo el curso soy el padrón, que os mueve en antros, soy tu espanto, Phantom Te entra el flato, yo floto, fluyo, cerrato, para mí es grato, ver tu agrado, no el que crees que te dan los gramos Vamos, lo demostramos, trastramos, arrastramos lo que soltamos y escribimos lo que vimos Tú eres un tío, un bimo, de esto no vivo, vivo en esto y sigo, dame un micro, es típico, te pico, es típico, mítico, mastico a tu incono Rapear como un chacal, sin cal, no calca más cala, otra escala, tu más cala, tragedia, mi regía es energía Hinchate a Bourbon, sigue los pasos del Borbón, bombón, no sabes de dobles bombos, como que mi mente en el cosmos Combos de dos rombos, bongo, longos, sonidos de bongo, del valle del Bactán, borracho, levito y me evitan, rollo Leviatán Yo, el veneno más puro para el sistema, sin antídoto somos el poco de vuestro clono, escabe un cono en el culo, os dejo sin trono Soy sabón o mintro, con agresivo tono, vuestro uno, vapor o sonoros y solo se entierro en un foro Yo lo que saco de un folio tira, vuelco vuestra mente mezquina, kira siempre maquinas, etnigma y maquina, mental, estamina Elimina al rival, se avecinan a todos, atinan, terminan en donde la maldad se nos muestra y germina Están dentro, los tengo dentro, están en mi cabeza, están aquí, están dentro ¡Vecuta!